En tiempos de desesperación Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento Creemos, creemos En medio de esta generación Tu luz nos alumbrarás Solo hay una esperanza Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos Que nuestra fe sea más fuerte Más grande que una canción Y aún en las debilidades Creemos 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 en el Padre Creemos en Jesús Que en el Espíritu Santo Que en el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en la cruz Creemos en el Espíritu Santo Creemos en el Espíritu Santo Creemos en el Espíritu Santo Que ha resucitado Y volverá otra vez Que los perdidos Que los perdidos Que los perdidos No venía hoy Aquí y ahora Nos invada tu amor Que la Iglesia se levante Y proclame su fe Creemos Creemos Y las puertas del infierno no prevalecerán El poder de Dios nos dio libertad Y sabemos que tu amor Nunca fallará Creemos 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 en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Creemos 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 en el Padre Creemos en Jesús Que en el Espíritu Santo Y no te olvidan en la cruz Creemos en Su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos 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 Gracias.